¿Se acuerdan del famoso remedio de la aspirina, la miel y el limón? Bueno, pues tenemos noticias de actualización acerca de estos y otros remedios y medicinas que ayuden a ustedes y a sus familias a conservar la salud. Verán, las infecciones respiratorias son de las enfermedades más frecuentes en todo el mundo y los virus son los causantes de más de 70% de ellas. La mayoría de los virus causan infecciones respiratorias agudas y de estas, las dos más frecuentes son el resfriado común y la gripe o influenza. Estas enfermedades aparecen generalmente con las bajas temperaturas, ya que el frío reduce la capacidad defensiva de las mucosas de las vías respiratorias. La severidad de las enfermedades respiratorias virales es muy variable, pero la mayor gravedad se observa con más frecuencia en niños pequeños, ancianos y personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas, sobre todo de tipo respiratorio. Debido a que el resfriado y la gripe suelen aparecer prácticamente en las mismas épocas del año y en cierto momento expresan una sintomatología idéntica, a menudo se confunden. Sin embargo, es importante diferenciarlas, pues sus tratamientos y consecuencias son distintos. Los agentes causales más frecuentes del resfriado común son rinovirus y coronavirus. El resfriado común se llama así por una buena razón. Hay miles de millones de contagios cada año en todo el mundo. Probablemente usted y su familia tendrán más resfriados que cualquier otra enfermedad. Por otro lado, el agente etiológico de la gripe es el virus de la influenza, que se caracteriza por poseer una alta capacidad de mutación. Este virus pertenece a la familia de los ortomixovirus y los que afectan al género humano son los tipos A y B. El virus influenza A tipo H1N1 es el causante de la mayoría de las epidemias gripales y de las pandemias que aquejan cíclicamente a la población mundial. El virus influenza B solo causa epidemias regionales y su variación antigénica es menos frecuente. Los síntomas más frecuentes del resfriado y la gripe son fiebre, dolor de cabeza, ojos irritados, dolor de garganta, escurrimiento nasal, disminución de la capacidad olfatoria, tos, cansancio, dificultad para respirar y diarrea. Esto no significa que siempre se van a presentar todos los síntomas, pues según el grado de severidad del padecimiento podría no presentarse ninguno o solo uno o algunos de ellos. Por tanto, en una fase inicial es virtualmente imposible saber si un cuadro infeccioso respiratorio corresponde a resfriado o gripe a menos que se realicen los estudios especiales correspondientes, los cuales no están al alcance de la gran mayoría de los pacientes. Entonces, ¿qué se debe hacer para distinguir una enfermedad de otra? La conducta que se recomienda seguir es basarse en los datos del paciente y de la enfermedad. Analicemos primero el periodo de incubación, que es el tiempo que transcurre entre el momento en que se contrae el virus y el comienzo de los síntomas de la enfermedad. El periodo de incubación de los virus del resfriado es de 1 a 3 días, el de la gripe de 1 a 2 días. Como se ve, es casi igual en ambas enfermedades. Por tanto, estos datos no son de mucha utilidad para identificar la enfermedad. Además, en la mayoría de las ocasiones es extremadamente difícil saber cuándo se contrajo el virus. Así que, hasta aquí, seguimos en las mismas. Pero las cosas cambian cuando analizamos la evolución de la enfermedad. Los síntomas del resfriado común empiezan poco a poco, con predominio de escurrimiento nasal y estornudos, y llegan a su pico máximo a los 3 días. La fiebre, cuando la hay, no es muy alta, y, si no surgen complicaciones, los síntomas desaparecen en el curso de una semana aproximadamente. Además, el resfriado es muy frecuente en niños y raro en adultos. Quienes lo padecen tienen un buen pronóstico. Sin embargo, un reducido porcentaje sufre complicaciones tales como otitis media, laringitis, sinusitis, bronquitis o neumonía, que requieren tratamiento específico. En contraposición, la gripe comienza de forma brusca, con fiebre, dolor muscular, cansancio, tos y malestar general, y aun cuando afecta a personas de todas las edades, es mucho más frecuente en niños pequeños y en ancianos. En este caso, la mayoría de los afectados se recuperan en una o dos semanas. No obstante, la gripe puede complicar una enfermedad preexistente y causar neumonía e incluso la muerte. Cada año se producen hasta 650 mil defunciones por esta causa en todo el mundo. En resumen, si los síntomas empiezan poco a poco y a la semana ya desaparecieron, lo más probable es que haya sido un resfriado común. Pero si la enfermedad tiene un inicio brusco y se prolonga más de una semana, lo más seguro es que se trate de gripe. ¿Y qué hay del tratamiento? Bueno, el tratamiento se puede dividir en dos apartados. Tratamiento sintomático y tratamiento específico. El tratamiento sintomático es aquel cuya función consiste en aliviar los síntomas de la enfermedad. Tanto en el resfriado como en la gripe, el tratamiento sintomático se puede realizar con remedios naturales y medicinas. Y es aquí en donde entra en juego el famoso remedio de la aspirina, la miel y el limón. En términos generales, la efectividad de las combinaciones de miel, limón y las plantas que a continuación se describen se debe a que ejercen efectos antitusivos, antihistamínicos y analgésicos, de modo que disminuyen la tos, el congestionamiento y el dolor. Solo se debe anotar que, debido al riesgo de botulismo infantil, una forma rara pero grave de intoxicación alimentaria, no se deberá dar miel a menores de un año. La aspirina, por su parte, además de aliviar el dolor también quita la fiebre. Pero, atención, esta no se debe dar a niños ni adolescentes con enfermedades respiratorias, pues en esto se ha relacionado con el síndrome de Reye, una enfermedad poco común pero potencialmente mortal. En ello se debe usar paracetamol. Dicho lo anterior, aquí va el tratamiento sintomático. 1. Té de manzanilla. Los ingredientes requeridos son una cucharada o un sobrecito de manzanilla seca, 250 mililitros de agua, dos cucharadas de miel y jugo de un limón. Para su preparación, se hierve el agua, se le pone la manzanilla, se deja reposar dos minutos, se cuela, se le pone la miel y el jugo de limón y listo. Se puede tomar una taza dos veces por día. 2. Té de manzana caliente. Para su preparación se requieren dos manzanas peladas y sin corazón, un vaso de agua, dos cucharadas de miel y jugo de un limón. Para su elaboración, se deben cortar las manzanas en trozos medianos y ponerlos a hervir junto con el agua, la miel y el limón hasta que los trozos de manzana se encuentren blandos. Una vez hecho esto, licuar la mezcla resultante, colarla y listo. Tomar medio vaso por la mañana y medio vaso por la tarde. 3. Té de equinácea. Los ingredientes requeridos son una cucharada de raíz u hojas de equinácea, 250 mililitros de agua, dos cucharadas de miel y jugo de un limón. Colocar la equinácea, la miel y el jugo de limón en el agua hirviendo. Dejar reposar durante 15 minutos, colar y beber una taza dos veces por día. 4. Té de eucalipto y jengibre. Para preparar este remedio se requieren 5 gramos de jengibre rallado, 3 hojas de eucalipto, 250 mililitros de agua, 2 cucharadas de miel y jugo de un limón. Hervir a fuego lento en el agua el jengibre y el eucalipto. Retirar del fuego y dejar reposar durante 10 minutos. Colar y poner el jugo de limón y la miel. Tomarlo caliente, medio vaso dos veces por día. Y 5. Jarabe de jengibre y guaco. Ingredientes. 1 cucharada de jengibre fresco molido, 2 hojas de guaco, 250 mililitros de agua, 2 cucharadas de miel y jugo de un limón. Se hierve el agua, se le agrega el jengibre y el guaco, se deja reposar durante 15 minutos, se cuela y se le agrega la miel y el jugo de limón. Tomar caliente, medio vaso dos veces por día. Ahora bien, además del remedio que el paciente haya elegido, para tratar la fiebre y el dolor se puede tomar aspirina, ibuprofeno o paracetamol. Si el niño es menor de 6 meses, se debe administrar paracetamol. En niños mayores de 6 meses, se puede usar paracetamol o ibuprofeno. Y en pacientes mayores de 18 años, se puede tomar aspirina, paracetamol o ibuprofeno. Pasemos ahora al tratamiento específico, el cual está dirigido a inhabilitar al virus. En el caso del resfriado, hasta hoy no existe un tratamiento específico, de modo que solo se aplica el tratamiento sintomático. En estas condiciones, los remedios y medicamentos antes mencionados alivian los síntomas de las infecciones respiratorias, pero serán las defensas del paciente las que eliminarán al virus. Sin embargo, como ya se explicó, las infecciones virales se pueden complicar en pacientes cuyo sistema inmunológico está debilitado, de tal manera que hay que estar pendientes de que no aparezcan síntomas que indiquen una complicación. En cuanto a la gripe, afortunadamente hay dos medicamentos eficaces frente a los virus de la influenza tipos A y B, oseltamivir y sanamivir. El oseltamivir es de primera elección. Se administra por vía oral durante 5 días. El sanamivir es una opción para el tratamiento en adultos y niños mayores de 7 años que presenten intolerancia a oseltamivir. La presentación del sanamivir es en polvo, que se inhala por la boca durante 5 días. Además, también existe el tratamiento preventivo mediante una vacuna anual y tanto el oseltamivir como el sanamivir se pueden administrar, aun cuando el paciente ya haya recibido la vacuna. Es importante tener en cuenta que los antibióticos, tales como penicilinas, cefalosporinas, macrólidos, etc., no tienen efecto alguno contra los virus, solo se indican en casos de complicaciones bacterianas secundarias. En todos los casos, será el médico quien decida el tratamiento y las dosis con base en el estado de cada paciente. Ante la presencia de síntomas graves, como dificultad para respirar o sensación de falta de aire, coloración morada u oscura en los labios o las puntas de los dedos, dolor o presión en el pecho, o incapacidad para hablar o moverse, se deberá buscar atención médica hospitalaria inmediata. Y eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video de gran importancia para su salud y la de sus seres queridos. Gracias por ver el video. Gracias.